Somos la resistencia, bocadillo frío de gasolinera, de vuelta a casa, de madrugada, por carretera. Yo te llevo en la piel, en primera, en segunda, en tercera, y vuelve el fin de, llega el día y de cabeza la previa, y de la ilusión a los nervios, y otra vez al agujero, asumiendo la realidad, aceptando el reto. Nos vieron arriba, bien alto, bien lejos, nos van a ver volver. De entre los muertos, un sed de venganza, humo azul en el imperio. Somos el faro en la niebla, somos el gol que hace que tiemble la tierra, unas garimbas, con los colegas, somos bufandas, venga las banderas, asumiendo la realidad, aceptando el reto. Nos vieron arriba, bien alto, bien dentro. Nos van a ver volver. De entre los muertos, con sed de venganza, en la victoria y derrota, somos un ejército. Con la fuerza del mar, y la furia del viento, humo azul en el imperio del norte. ¡Gracias! 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 Hola, ¿qué tal, Claudio? Muy buenas, son Javi Torres, da Radio Galega. Supongo que muy contentos, muy satisfeitos por este triunfo, y sobre todo por el partido realizado del equipo no terreno de Chogo, que fue muy completo. Sí, orgulloso del equipo, de haber peleado y competido de dos maneras distintas en cada una de las partes. La primera creo que con un control mayor que el Depor, intentando generar ocasiones en transición, en juego posicional. Nos costaba un poco salir de la fase de inicio del juego, que nos apretaba bien el Depor ahí, pero luego, bueno, cada vez que paramos el balón en campo rival, creo que hicimos ocasiones. La segunda parte nos igualan el sistema, ellos cambian lo que están haciendo habitualmente, nos emparejan, y ahí, bueno, creo que a día de hoy, ellos tienen más potencial en el hombre a hombre que nosotros, tenemos todavía que mejorar en alguna situación nuestra individual, y no leímos del todo bien alguna situación de presión que podríamos haber hecho más daño, y sobre todo de manejar más el balón en campo rival, que no nos duró nada la segunda parte. Pero bueno, hemos competido muy bien, estoy muy orgulloso de cómo el equipo ha sido capaz de ser aguerrido, de dejar la portería al cero por fin, de competir, de igualar esfuerzos, de ayudarnos unos a los otros, y de apretar cuando toca apretar, y bueno, más allá de que son tres puntos, que es la jornada siete, evidentemente este escenario es especial para todo el, para todo el celtista, y contento, pero bueno, con la tranquilidad de que es la jornada siete, y de que tenemos todavía mucho que mejorar, pero bueno, evidentemente contento, orgulloso, y feliz. Que supongo un poco este triunfo, Claudio, también un poco para el grupo, son varias semanas ya sin perder, sobre todo en un punto de esta clasificación, también en un chimpó importante, ¿no? Sí, bueno, no sé qué resultados hubo, pero bueno, a estas alturas de la temporada, creo que la clasificación es más anecdótica que otra cosa, se lo decía a los jugadores del Depor, ahora al acabar, a Lucas, al entrador, bueno, están haciendo muchas cosas bien ellos, y acaba de empezar, creo que hay que estar tranquilo, dejar trabajar y mejorar a los equipos, la clasificación habrá que empezar a valorarla cuando acabe la primera vuelta, cuando esté cerca de acabarse, también depende mucho del calendario, de quién te enfrentes, bueno, hasta ahora creo que no se había sido justo con nosotros en cuanto a puntos, me alegro de la alegría que nos llevamos hoy, y creo que con el Depor tampoco se ha sido, pero bueno, además de la clasificación, contento con la imagen, con que estamos mejorando, hemos competido en todos los campos bien, creo que hemos merecido llevarnos la victoria prácticamente en todos los partidos, y bueno, orgulloso también de que hayamos podido jugar el partido hoy con 11 gallegos, 7 de inicio, 4 que entran luego, bueno, en una fiesta del fútbol gallego, que también hay que destacar este tipo de situaciones, y que tengamos tan buena salud en el fútbol gallego. Supongo también que, bueno, que evidentemente el equipo contrario, además como bicho o Depor, y si ve eso, mejor de demasiada precipitación, demasiados nervios, no equipo coloñes. Sí, a mí te llevan volando, es espectacular lo que se ve aquí en Riazor, y bueno, a veces pues tiendes a convertir los partidos en empuje, y en un poquito más de locura, de lo que a lo mejor correspondería, pero creo que ellos tienen mucho talento, que están mejorando, que tienen un gran entrenador, y te lo decía antes, creo que merecen más de lo que han tenido hasta ahora, que el fútbol ha sido el todo justo con ellos, la segunda parte sigue, creo que por empuje, sobre todo en balón parado, nos han hecho peligro, que en juego creo que poco nos han hecho hoy, y estoy contento de que un equipo con ese potencial, y con todas las ocasiones que han generado hasta ahora, en el resto de partidos, habíamos sido capaces de contrarrestarlo también, en nuestro déficit hasta este momento de la temporada, que era el plano defensivo, creo que hemos apretado muy bien avanzado la primera parte, y bueno, me quedo un poco con la sensación, de que podemos haber jugado un poquito mejor, a nivel ofensivo, pero bueno, contento de hacernos fuertes, y de competir contra un rival, que no tengo ninguna duda, que va a estar en los puestos de clasificación, dentro de poco. Listo. Nada, gracias. Somos la resistencia, bocadillo frío de gasolinera, de vuelta a casa, de madrugada, por carretera. Yo te llevo en la piel, en primera, en segunda, en tercera, y vuelve el fin de... Llega el día, y de cabeza la previa, y de la ilusión a los nervios, y otra vez al agujero, y otra vez al agujero, asumiendo la realidad, aceptando el reto, nos vieron arriba, bien alto, bien lejos, nos van a ver volver. De entre los muertos, con sed de venganza, humo azul, en el imperio del norte. Somos el faro en la niebla, somos el gol que hace que tiemble la tierra, unas garimbas con los colegas, somos bufandas, despengan las banderas, asumiendo la realidad, aceptando el reto, nos vieron arriba, bien alto, bien dentro, nos van a ver volver. De entre los muertos, con sed de venganza, en la victoria y derrota, somos un ejército, con la fuerza del mar, y la furia del viento, humo azul, en el imperio del norte. Abrazado al de al lado, hacemos equipo, bajamos el barro, subimos contigo, abrazado al de al lado, Hacemos equipo, bajamos al barro, subimos contigo, es una marea imparable, es pura justicia, subimos contigo, hay cosas inevitables, hay magia en las que unimos contigo, nos van a ver volver. de entre los muertos, con sed de venganza, abrazado al de al lado, hacemos equipo, en la victoria y derrota, somos un ejército, abrazado al barro, subimos contigo, la fuerza del mar, y la furia del viento, abrazado al de al lado, hacemos equipo, como azul en el imperio del norte. Somos la resistencia, bocadero al de al lado, vamos, vamos, Hola, Imanol. Aquí Jorge García para 21 Noticias. Bueno, ¿qué valoración haces del encuentro? Y hoy has metido a Macay en la portería. ¿Por qué has elegido a Macay? Gracias. Bueno, pues un partido con dos partes muy diferentes. La verdad es que en la primera parte no hemos estado en el partido. Nos ha faltado la intensidad mínima para poder competir en este nivel. Y en la segunda parte, bueno, pues hemos estado ahí. La verdad es que no hemos tenido la claridad para haber empatado, pero por lo menos hemos acorralado al Celta y lo hemos intentado de verdad. Yo creo que, bueno, pues pedir disculpas a la afición por la primera parte, sobre todo porque ha sido, la verdad, que no digna de nosotros y menos de ellos. Y, bueno, pues aprender. La verdad que está siendo bastante duro el inicio de liga y no queda otra que levantar la cabeza y seguir y apretar los dientes. Bueno, pues Macay, lo hemos comentado desde el inicio de temporada, tenemos dos grandes porteros muy diferentes. Bueno, entiendo que tengo que saber lo que nos da cada uno y la única manera de poder saberlo es poniéndolos a competir. Bueno, ha tenido seis partidos Germán, ha hecho un buen trabajo y Germán. Son dos porteros diferentes que nos dan diferentes cosas y creo que la única manera de saber qué nos dan más o menos cada uno al equipo es poniéndolos. Dos cuestiones. Una, decías, nos ha faltado la intensidad mínima para competir. ¿Cómo se puede explicar que con 26.000 espectadores ante el filial del eterno rival se eche en falta eso que parece lo mínimo? Te quería preguntar también, ¿ha habido fases del partido donde se ha visto mucho braceo cuando las cosas no salían, jugadores entre ellos conversando, pendientes de decisiones arbitrales que hoy tampoco han acompañado? ¿Crees que el equipo está demasiado acelerado o ansioso en esos aspectos? Bueno, ¿sabes qué pasa? Que no es fácil jugar aquí. Es maravilloso el ambiente que tenemos, pero también tenemos una obligación y a veces a los jugadores les pesa. Yo no creo que sea cuestión de querer, sino de no poder. A veces las ganas muchas veces te hacen bloquearte, ¿no? Y evidentemente, bueno, la primera parte ya te digo que los duelos, llegábamos tarde a todos los sitios, hemos concedido muchos balones que normalmente no se tienen que conceder. Bueno, pues le buscaremos explicación. Hasta ahora no habíamos tenido una primera parte, o no habíamos tenido un rato tan malo como la primera parte de hoy. La verdad que es el peor rato de la temporada y tendremos que analizarlo, ¿no? Bueno, yo también como entrenador, asumir la responsabilidad absoluta de lo que ha pasado, tomo mis decisiones y seguramente me habré equivocado de cabo a rabo en el planteamiento. Creo que en la segunda parte hemos estado bastante mejor y, bueno, pues ya te digo que intentar... Sabemos que ahora va a haber lo que va a haber y tenemos que asumirlo, sabemos dónde estamos y nosotros somos los responsables de levantar esta situación. Por suerte para nosotros estamos en un inicio de Liga y Tiempo para Todo y creo que eso es lo que tenemos que pensar. Mirar para adentro, hacer autocrítica, ver que podemos mejorar, que tenemos que mejorar y que la primera parte de hoy no se vuelva a repetir. Hola, Emanuel. Leticia Chasca de Nacope. Hablabas antes del cambio de Macay. No sé si nos podrías decir un poco también el resto. ¿Qué buscabas? Han sido cinco novedades con respecto al último partido. ¿Cuál era un poco tu idea de partido? Bueno, sabíamos que ellos tenían esa estructura de tres centrales, dos carriles muy altos, dos medios centros, dos medias puntas y un punta. Es una estructura que tiene su complejidad tanto para atacarla como para defenderla. Bueno, entendíamos que podía estar por fuera el espacio, con extremos y con laterales y la verdad es que no hemos sido capaces de llevar el balón donde queríamos. Luego, cuando nos han saltado a nuestros laterales sus carriles no hemos encontrado última línea con claridad y ellos se han empezado a sentir más cómodos a base de ahogarnos el juego y, bueno, pues buscábamos eso en la segunda parte. Hemos hecho un cambio, nos hemos ido a pares a todo el campo mano a mano, hemos asumido el reto y, bueno, si hay alguna buena noticia hoy que es difícil sacar pero creo que es esa, ¿no? Que, bueno, en un campo abierto a pares toda la segunda parte bueno, pues un equipo con la velocidad que tiene el Celta no ha tenido ni opción de contraatacar. Bueno, ya te digo que ahora en Calientes cualquier cosa que diga seguramente no será la explicación correcta tenemos que analizar el partido pero, bueno, sobre todo me quedo con lo que os he dicho en el descanso de dudas en cuanto equipo y en cuanto, pues, a este inicio de temporada yo que puede dar este deportivo por este resultado que siempre fa muchísimo dano. Solo podemos repetir las disculpas a nuestra afición. La afición es de Primera División, lo hemos dicho por actividad y por pasiva y nosotros, bueno, pues estamos en Primera Ref tenemos el objetivo de salir de esta categoría y tenemos que empezar a competir como un equipo de Primera Ref que quizás, bueno, pues a veces la grandeza del lugar y lo que significa jugar en el Deport pues puede que nos haga equivocarnos estamos en Primera Ref, aunque el club y la afición sean de Primera División y tenemos que salir de Primera Ref y por eso tenemos que competir en Primera Ref y creo que la elección de hoy es esa y, desde luego, bajo mi responsabilidad ya te digo que espero que la primera parte de hoy no se vuelva a repetir. Sí, qué tal, míster Jorge Lemadiario. Hablas de la segunda parte, de que el equipo ha mejorado con ese tema de la actitud que casi es como el suelo, ¿no? Pero realmente no sé si te da la sensación de que tampoco habéis generado tanto peligro para tener al rival tan embotellado atrás, ¿no? Recuerdo quizás la de Martín ahora al final pero después no ha habido ni claridad tampoco con los cambios pero después cuando entra Dao, no sé si también ahí la precipitación la actitud estaba, pero la precipitación ha seguido lastrándose un poco. Sí, bueno, es que es difícil cuando se mete tanta gente detrás hace falta, bueno, ese talento, esa acción, esa combinación en el último tercio hemos tenido una de Martín, un remate de Dao alguna situación ahí de Mella, un tiro de Hugo pero es verdad que nada muy claro bueno, pues tenemos que seguir buscando es verdad que hoy era la primera vez que utilizamos esa estructura de la segunda parte y quizás puede haber algunas dudas pero repito, las dudas no me importan, las dudas del fútbol, ¿no? Mientras la actitud sea la de la segunda parte bueno, las iremos resolviendo porque el camino es largo pero desde luego para recorrer el camino tenemos que empezar por la A y la A es la actitud la A es pelear cada pelota la A es ser intensos la A es ir a los duelos y bueno, la primera parte pues no hemos estado a la altura. Nos decías un poco antes que preparados ahora para lo que viene no sé qué semana esperas y también eso, para tener confianza, ¿no? para el trabajo de cara al duelo del fin de semana ante la Ponferradina ¿qué semana esperas aquí en Coruña? Bueno, pues no por Coruña dura para mí como entrenador para nosotros porque tenéis que entender que nosotros vivimos de ganar y trabajamos para ganar y cuando pierdes en tu casa contra el filial del rival pues el primero que está jodido pero muy jodido somos nosotros entonces, pues evidentemente entendemos que vamos a recibir críticas que muchas de ellas nos las hemos merecido yo el primero pero repito el máximo responsable de eso soy yo creo que los jugadores trabajan bien hacen lo que pueden hoy nos ha podido la primera parte nos ha pesado demasiado el partido y ya te digo sacar conclusiones y yo intentar acertar porque bueno pues es verdad que estamos muy pronto pero no estamos donde queremos y bueno llevamos unas semanas en las que poquito a poco bueno, pues vamos cometiendo errores y ya te digo que tengo que tengo que encontrar la tecla porque porque creo que la gente ahí dentro quiere y la gente fuera también quiere entonces bueno pues no queda otra que seguir buscando el camino para para que encontremos lo que queremos Mister la temporada pasada acabó con un incendio podríamos decir se cambia prácticamente toda la plantilla buscando pues eso refrescar la cabeza y demás que en la séptima jornada de liga haya pues otra vez un incendio ¿te preocupa en cuanto a que se pueda instalar en el ambiente pues ese clima de decepción permanente? está en nuestra mano cambiarlo está en nuestra mano cambiarlo tenemos la semana que viene un partido importantísimo contra un rival directo y hay que pasar siete días tragando saliva y toda esta rabia que tenemos ahora contenida sacarla el domingo que viene en el campo que estoy seguro que si dentro de una semana podemos celebrar una victoria que es lo que necesita este equipo realmente para quitarse toda esta toda esta presión que puede tener bueno pues veremos la película de otra manera los incendios al final se apagan vamos a hacer todo lo posible vamos a hacer todo lo posible por carretera yo te llevo en la piel en primera en segunda en tercera y vuelve el fin llega el día y de cabeza la previa y de la ilusión a los nervios y otra vez al agujero asumiendo la realidad aceptando el reto nos vieron arriba bien alto bien lejos nos van a ver volver de entre los muertos con sed de venganza humo azul en el imperio del norte somos el faro en la niebla somos el gol que hace que tiemble la tierra unas garimbas con los colegas somos bufandas venga las banderas asumiendo asumiendo la realidad aceptando el reto nos vieron arriba bien alto bien dentro nos van a ver volver de entre los muertos con sed de venganza en la victoria y derrota somos un ejército con la fuerza del mar y la furia del viento humo azul en el imperio del norte alzado al de al lado hacemos equipo bajamos al barro subimos contigo abrazado al de al lado hacemos equipo bajamos al barro subimos contigo es una marea imparable es pura justicia poética hay cosas inevitables hay magia en las subimos contigo nos van a ver nos van a ver de entre los muertos con sed de venganza abrazado al de al lado hacemos el viento en la victoria y derrota somos un ejército abrazado al barro subimos contigo con la fuerza del mar con la fuerza del mar y la furia del viento abrazado al de al lado hacemos el río como azul en el imperio del norte somos la resistencia bocadillo frío bocadillo frío de gasolinera de vuelta a casa de madrugada por carretera yo te llevo en la piel en primera en segunda en tercera y vuelve el fin de llega el día y de cabeza la previa y de la ilusión a los nervios y otra vez al agujero asumiendo la realidad aceptando el reto nos vieron arriba bien alto bien lejos nos van a ver volver de entre los muertos con sed de venganza humo azul en el imperio del norte somos el faro en la niebla somos el gol que hace que tiemble la tierra unas garimbas con los colegas somos bufandas venga las banderas asumiendo la realidad aceptando el reto nos vieron arriba bien alto bien dentro nos van a ver volver de entre los muertos los cruces de venganza en la victoria y derrota somos un ejército con la fuerza del mar y la furia del viento humo azul en el imperio del norte que tal Sara Gallego de Radio Intercoruña lo primero es como estáis y que valoración hacéis de este partido y de la derrota de hoy bueno la valoración es es que estamos decepcionados estamos pues bueno pues tristes no no por la imagen que hemos dado que no era la imagen que nosos queríamos que veníamos dando estos partidos y la verdad que muy decepcionado y bueno estas cosas del fútbol yo cuando llegué el año pasado sabía que esto podía pasar una racha mala esta temporada pero bueno esto es como es la vida la vida te caes te levantas te caes te levantas y así sucesivamente no me ha enseñado otra cosa el camino mi vida y es así ahora hay que tragar saliva trabajar y no hay otra no hay otra solución es así hay que pedir hay que estar con la cabeza con la cabeza alta porque esto continúa esto no se para Hola Lucas Leticia Chascadenacope decía ahora el míster un poco la primera parte que el equipo no había estado al nivel también de actitud decía indigna de nosotros no sé qué opinas bueno yo considero que la primera parte nos tuvimos bien pienso que tuvimos miedo sabíamos que veníamos en una dinámica pues que no era que no era buena veníamos de perder en un partido cuando pues te marcan creo en el 92 y en el 96 es una derrotadura porque no es lo mismo que te marquen te vayan ganando todo el partido a que te ganen el partido y te lo levanten en dos minutos y entonces pues veníamos de ahí y yo creo que pues tuvimos ese miedo de enfrentarnos pues contra el filial de tu rival en Riazor con toda la ilusión que conlleva las ganas que tiene la gente y pienso que eso fue lo que lo que nos pecó en la primera parte la verdad que después la segunda así que fuimos mano a mano y creo que ahí estuvimos mejor y bueno más por corazón que por fútbol es lo que yo creo es mi opinión y el hecho de que no acaben de darse los resultados teniendo en cuenta la semana el rival que viene también ahora la ponferradina ¿puede afectar a la confianza? decías que lo habíais notado lo de Fuenlabrada en este arranque ¿cómo se trabaja para recuperarla un poco de cara a lo que viene? pues se trabaja en el día a día esforzándonos trabajándonos con lo que diga el míster apoyándonos entre nosotros y sabemos lo único que lo podemos levantar somos nosotros ahora viene un rival difícil que viene haciendo las cosas muy bien pero considero que la mayor dificultad ahora mismo pasa por nosotros por revolvernos a encontrar por volver a tener sensaciones buenas y por volver a ser ese deportivo que también por momentos vimos y ese es el que queremos no queremos dar pues esta imagen y estas sensaciones que tenemos ahora mismo porque son malas la verdad que son malas y bueno en el fútbol a mí me han enseñado muchas cosas es un momento difícil y lo que hay que hacer es seguir trabajando es que no hay otra manera ya está es simplemente pedir disculpas por la imagen de hoy que no se va a volver a repetir y queremos pues ya que llegue mañana que se olvide cuanto antes y entre nosotros pues apoyarnos animarnos y entrenar porque es la única solución y trabajar para mejorar Falabas ahora Lucas un poco de que o equipo de levantar a Morales de Maiz crees que este resultado para o deportivismo contra o filial do Celta resultado para afición que se que humillante crees que puede ser ardubidas de afición co equipo a estas alturas de campeonato bueno entiendo que la gente pues lógicamente esté decepcionada si yo soy el primero soy yo eso que lo tengan que lo tengan muy claro y lo único que les puedo decir desde aquí es que nosotros no vamos a bajar los brazos y que lo único que podemos hacer es darles darles algo que es la siguiente jornada darles algo para que vuelvan a confiar en nosotros porque es lógico que ahora mismo estén cabizbajos y es lógico la decepción del ser humano cuando las cosas no salen bien es normal yo creo que conviven el día a día no solo en el mundo del deporte sino también en el mundo cotidiano de todas las personas y es algo con lo que tenemos que luchar el miedo creo que es algo que debemos de combatir todos consigo mismo sabemos donde estamos y hay que levantar la cabeza y simplemente ya deseando que llegue mañana para poder cambiar esta dinámica tan mala y que lleguen los resultados no es lo único que queremos ahora mismo darle a la afición y que la afición vuelva a engancharse y vuelva a tener ilusión Lucas en directo en Carrosel Deportivo Coruña le preguntábamos hace un momento al míster por esas imágenes que se veían durante el partido de compañeros tuyos pues braceando que no estaban evidentemente satisfechos con cómo estaban saliendo las cosas otra vez pues determinadas decisiones arbitrales que no se entendían ¿crees que hay demasiadas cosas que nos sacan del partido? lo que creo es que cuando no se dan los resultados en el mundo del fútbol ahora mismo te fijas en cualquier pequeña circunstancia o detalle y parece que se se multiplica para nada yo creo que los compañeros estamos bien lógicamente estamos decepcionados sabemos lo que tenemos en el vestuario la calidad tanto humana como profesional y sabemos que entre nosotros lo podemos sacar ahora claro decirlo puede ser puede ser fácil lo que hay que hacer es demostrarlo esto es así la vida funciona así muchas gracias hasta luego ¿quién viene? Rafa 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 yo te llevo yo te llevo en la piel en primera en segunda en tercera y vuelve el fin de llega el día y de cabeza la previa y de la ilusión a los nervios y otra vez al agujero asumiendo asumiendo la realidad aceptando el reto nos vieron arriba bien alto bien lejos nos van a ver volver de entre los muertos con sed de venganza humo azul en el imperio del norte somos el faro en la niebla somos el gol que hace que tiemble la tierra unas garimbas con los colegas somos bufandas vengan las banderas asumiendo la realidad Coruña bueno un poco a valoración de como se vivió desde dentro esa derrota o partido e que crees que he podido fallar para que os rematara gañando o Celta aquí bueno creo que sobre todo dos partidos bueno dos partes muy marcadas creo que a primeira é algo que non podemos volver a repetir en todo o ano porque desasustados non sabíamos como atacar como defender salían os fácil estamos imprecisos eu creo que despois na segunda parte si que asustamos un poquinho pero es 45 minutos que regalamos pesa moito hola Leticia Chascadena Cope queria saber un pouco que mensaje os traslada el entrenador en ese descanso ele introduce tamén tres cambios varía un pouco el sistema de juego cual é el mensaje para intentar cambiarlo en la segunda parte si sobre todo que non podemos dejar que jueguen tan fácil que ir a duelos de verdad que creo que non estábamos yendo a la primera parte e apretar arriba e ser valientes E a sensación ahora con la afición en ese final de partido que estabais repitiendo el ir a esa zona de los Riazor Blues cual ha sido un pouco porque parecia que lógicamente estaban enfadados por el resultado Si, é normal yo creo que con la con los puntos que llevamos en este inicio de temporada e estas sensaciones de bueno el otro día que te ganaste el partido al final e que regalas esa primera parte pues las normas que la gente esté enfadada Diego en directo en Carrusel Deportivo Coruña Es un partido donde hasta ahora habíamos visto bueno pues un depor que en ocasiones había merecido y no llegaba el gol el otro día en Fuenlabrada es un partido que se puede ganar y se pierden esos dos minutos fatídicos Hoy es el día donde quizás aparte de por el rival y todo lo que supone es el día donde queda peor sabor de boca ¿no? Si sobre todo en esa segunda parte si vamos un poquito más arriba pero tampoco creo que tenemos ocasiones demasiado claras alguna llegada peligrosa pero inquietar demasiado y también por eso nos vamos con mal sabor de boca Vale Villares Jorge García para 21 Noticias ¿no crees que en ocasiones el Deportivo sobre todo hoy en la segunda parte habéis pecado un poco de de mucha aceleración de jugar muy deprisa? Sí de precipitación sobre todo yo creo que ya ya había sido ya nos había pasado en partidos anteriores y hoy pues lo hemos vuelto a acometer porque ahí al final entran los nervios y la gente quiere quiere hacer el segundo antes de empatar el partido Vale ¡Gracias! ¡Gracias!